El jugador que más cobra y el que menos cobra de cada club top de Europa. Muchos de los resultados te sorprenderán, Gametero. Lo del Barça desde tristeza, más adelante descubrirás el por qué. Es importante aclarar, Gameteros, que esta información la sacamos de páginas como SpotTrack o Salary Sport. Ahora sí, dicho esto, arrancamos. Arsenal. Arrancamos con el equipo de Arteta, que están sorprendiendo bastante esta temporada. El que más se lleva a la bolsa es Thomas Partey, que gana por año 9.646.688 euros. Mientras que el menos afortunado es Saka, que es en bolsa 1.927.754. Parece sorprendente, pero es que no ha renovado el contrato desde 2020. Entonces se entiende el por qué es uno de los que menos cobra. Atlético de Madrid. Volvemos hasta España para ser más exactos a la capital con el equipo del Cholo Simeone. El más afortunado es el Capitán Coque, que por temporada se lleva nada más y nada menos que 15.422.035 euros. Mientras que el que menos gana es el argentino Nahuel Molina, 1.051.502 euros. Juventus. Ahora hay que volar hasta Turín con un conflicto de equipo como es el de Alegri, que nada más no sale de un problema cuando ya está en otro. Pero eso no impide que los jugadores cobren su buen dinero, como Vlahovic, 12.559.612 euros por temporada, siendo el mejor pagado. Y Matia de Siglio, 2.628.756 euros, siendo el menos pagado del equipo. Dormund. El jugador que más gana del plantel es Ale. 10.631.857 euros por temporada, que poco a poco se está reintegrando con el equipo. El que menos se lleva es una de las recientes figuras del club. Hablamos del arquero suizo Coble, que gana 1.986.171 euros por temporada. Real Madrid. ¡Ay, los merengues! Yo creo que Florentino, miren, se da de golpes en la pared de pensar que el que más gana es el que menos juega. Sí, estamos hablando del ya borrado por Ancelotti y Eden Hazard. 22.432.051 euros por temporada. Lo único también podría exigir eso, porque juega más que Hazard y es el que menos le pagan por temporada. Se embolsa 1.402.003 euros. Manchester United. Con los Red Devils, el que más se lleva por temporada es el portero David Egea. Un total de 21.906.300 euros. Mientras que el jovencito Elanga, que ha perdido protagonismo, es el que menos gana. Un total de 292.084 euros. Incluso Garnaccio gana poco más que él, ya que el argentino se embolsa 310.000 euros. Inter. Regresemos a Italia, que con el Inter el más afortunado en el dinero es Lukaku, que es en bolsa por temporada 20.445.880 euros. Si decimos afortunado en el dinero, porque en el juego nada más no desde que regresó. El que menos gana es Darmian, que se lleva por temporada 2.395.08 euros. Manchester City. Con los Citizens hay lana gambeteros. Y eso se nota, porque el que más gana es Kevin De Bruyne, que por temporada se lleva 19.861.702 euros. Y el que menos obtiene es el canterano Cole Palmer, que recibe por temporada 1.577.253 euros. Nada mal tampoco, ¿eh? Liverpool. Los dirigidos por Klopp tienen a Salah como el mejor pagado en la temporada y es que el egipcio se lleva 20.445.880 euros. El menos pagado es el portugués Fabio Carvalho, con 1.869.337 euros. Milan. Con los Rosareris muchos pensarían que se latan, pero no gambeteros. El que más gana es Brahim Díaz. El jugador español no solo porta la 10, sino que es el mejor pagado. 6.250.597 euros. Y Fodé Balotouré, que es el que menos gana, con 1.343.586 euros por temporada. Bayern Múnich. Los Boros tienen al recién llegado Sadio Mane como el que más gana, un total de 17.875.540 euros por temporada. Mientras que otro recién llegado de Liblín, el que menos gana, 2.103.004 euros. Barcelona. Ahora entremos con el caso del Barcelona. Sí, han tenido problemas financieros, eso es claro. Pero eso no les ha impedido desembolsar 17.408.206 euros por temporada a Lewandowski. El triste caso es el del jovencito español Pablo Torre, que primero no juega casi. Y además es el que menos gana de toda esta lista, con un total de 192.775 euros. PSG. Creo que todos sabemos que el que más gana no solo de este top, sino a nivel europeo es Kylian Mbappé, con un total de 48.310.693 euros. Una brutalidad. Mientras que el recién llegado, XT, que gana 479.017 euros. Es increíble que por semana Mbappé gana 928.000 euros, aproximadamente más de lo que llega a ganar por año XT, que es increíble. Chelsea. Los Blues tuvieron muchas incorporaciones este año, pero ninguno de ellos logró desbancar Sterling, que gana 20.445.880 euros. Mientras que el canterano, Conor Gallagher, es el que menos se lleva, con 993.085 euros. Así queda la tabla con todos los que más y menos ganan. Denle pausa al video para que puedan apreciarlo. Déjenos en comentarios cuál es el que más les sorprendió, Gambeteros. ¡Gracias!